El presidente de la república, Gustavo Petro, poniendo la cara de inteligente que pone siempre que va a decir una gran tontería, ha dicho que hay un alto al fuego con los bandidos que están en Cuba, los del ELLN, los que están esperando para conversar con él y para repartirse lo que queda del país, probablemente con los de segunda línea, probablemente con otros grupitos de bandidos que están listos para que les decreten lo que siempre quieren, alto el fuego, es decir, que no les dispararán, es decir, que no los persiguirán, es decir, que pueden seguir delinquiendo sin medida y sin contrapeso. Eso es lo que quieren, eso es lo que buscan y Petro se ha comprometido a hacerlo, entendamos bien, lo que quieren es desarrollar tranquilos su negocio maldito del narcotráfico, entendámoslo con claridad, parece que aquí no lo entendemos. En estos días o en estas últimas horas se recordó cómo fue capturado un cargamento de cocaína que iba con destino a la parte norte de los Estados Unidos y por equivocación hizo un alto en Pensilvania y entonces la gente de Pensilvania, los de la aduana parece que no habían sido sobornados todavía y descubrieron 20 toneladas de coca, ¿saben cuánto valía ese cargamento? Mil millones de dólares, repito, mil millones de dólares, un cargamento solamente de 20 toneladas de coca y Colombia produce más de 1500 toneladas de cocaína al año, vean de qué tamaño es el problema, de qué tamaño es el enemigo, son los dueños del país, no hay negocio en América, no existe que se parezca al negocio de la cocaína en Colombia, eso tengámoslo presente y a dejarlos en libertad a que puedan desarrollar su negocio en paz, tranquilos, sin ninguna interferencia, sin que los moleste un policía, sin que los perturbe un soldado, a eso se dedican estos bandidos que están ahora haciendo diálogos de paz y entonces van a hablar de la paz en Colombia y van a hablar de quién sabe cuántas tonterías, como aquellas tonterías de las que hablaron Juan Manuel Santos y sus amigos en los acuerdos de la Habana y las cosas siguieron su curso y Colombia se siguió llenando de cocaína y teníamos cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez dejó la presidencia 40.000 hectáreas separadas de coca hoy tenemos por lo menos 300.000, pero de eso no se volvió a hablar, los Estados Unidos no volvieron a decir su cifra, ¿será que el señor Biden está también penetrado por estas ideas y no quiere molestar? ¿No quiere decir que cada vez hay más cocaína para corromper la juventud americana? para destruir la vida de tantos americanos, la última cifra era que habían muerto por sobredosis 108.000 habitantes de los Estados Unidos, 108.000, no hay guerra, ninguna guerra que produzca 100.000 muertos para los Estados Unidos, pueden apoyar a Ucrania, pueden desarrollar campañas preventivas en todo el mundo, tranquilos, nunca morirán 100.000 norteamericanos, mueren por sobredosis, mueren por la guerra que se les desata desde Colombia, por eso sí mueren, y por eso cuántos jóvenes pierden su vida, cuántos jóvenes que son incapaces de seguir sus estudios, cuántos jóvenes destruidos, cuántos hogares vueltos pedazos por el problema de la cocaína, que ahora tiene la garantía de alto el fuego. Decía por ahí un comandante de la policía, de esos que quedaron, de esos que no dio de baja Gustavo Petro cuando llegó a la presidencia de la República y sacó más de 50 generales de las fuerzas militares y de la policía nacional, que él no puede seguir corriendo detrás de unas matas de coca. ¡Qué manera tan linda de decir que él no puede cumplir con su deber! El gran problema de Colombia, no se les olvide a ustedes, es la cocaína. El gran problema de América es la cocaína. La cocaína que mantiene todos estos grupos armados. La cocaína que es capaz de mantener al señor Maduro y a su banda de rufianes en Venezuela después de que lo destruyeron todo. Acabaron con la producción petrolera, Venezuela producía 3,5 millones de barriles de petróleo y ahora produce algo como 600 mil barriles para el consumo interno y para regalarle unos barrilitos a Cuba. Y nada más, nada más. ¿Qué hicieron con Venezuela? La volvieron pedazos. ¿Qué con su industria? La destruyeron. ¿Qué con su campo? Lo volvieron pedazos. Tanto que la gente en Venezuela tiene hambre. No se les olvide. De Venezuela salieron fugitivos 8 millones de venezolanos hasta ahora. Muchos están en Colombia. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No los notamos. No los vemos. Y gravitan seriamente sobre los presupuestos nacionales. Porque esas personas necesitan un techo. Porque esas personas necesitan salud. Porque los hijos necesitan educación. 3 millones de venezolanos huyendo del régimen en Colombia. Pero alto el fuego. Alto el fuego. No dispararles. No perseguirles. No mortificarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Alto el fuego. ¿Qué era lo que se venía practicando? Sobre eso no nos engañemos. Señor Petro no tiene para qué decirlo. Ni para qué poner esa cara que usted pone de hombre profundo. De filósofo a ultranza. Cuando dice las mayores tonterías. Usted está diciendo que va a decretar el alto el fuego con el ELN y con otros grupos de estalaya. Lo tiene desde hace rato. Hace rato que nadie los perturba. Que nadie los protege. Que nadie hace nada. Porque ni las fuerzas militares de Colombia ni la policía tienen licencia para combatir los bandidos. Ahora ya será un asunto formal. Alto el fuego. ¡Qué bien lo ha dicho Gustavo Petro! Alto el fuego. Nadie les va a dañar su negocito de la cocaína. El negocio más grande de América. De América. Recordábamos que esas 20 toneladas de cocaína que cayeron en Pensilvania. hace relativamente poco tiempo valían mil millones de dólares. ¿Cuánto vale la cocaína que produce Colombia al año? Decenas de miles de millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? En los bancos suizos. En los bancos que son refugio de capitales aquí en el Caribe colombiano. O en bancos americanos. ¿Dónde está ese dinero maldito? Alto el fuego. Colombia es un país de narcos. Colombia es un país que ya cayó en las manos de estos bandidos. Pero la vamos a recuperar. Esta es una invitación. A que no nos dejemos. A que no dejemos que destruyan nuestra juventud. Que destruyan nuestra producción agrícola. Que destruyan lo que somos. Que destruyan nuestra vida. Que destruyan nuestros principios. Vamos a reaccionar. Así nos presenten las cosas de una manera tan suave y distinguida. No se trata, no, de apoyar las bandas de narcotraficantes. Se trata de un alto el fuego. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué pensamiento tan profundo! Colombia en manos de los bandidos. Y eso es lo que se llama... ¡Al... Que la vida de quien perdió su mariste, perdió su ambiente, perdió su medio. De que se perdieron los principios superales que informaron su vida. Nada más triste que eso. Ustedes y yo, estamos en el exterior. Si yo puedo regresar a Colombia. En este momento, les digo que no lo sé. No lo sé. Antes de venirme, me hicieron el tercer atentado. Salvé mi vida también milagrosamente. Pero eso no importa. No importa. La tecnología moderna. El internet. Las redes especialistas en internet. Y saben de qué estoy hablando. Me ha permitido trabajar a distancia. Y me ha permitido trabajar a distancia. Mientras, estén dadas conmaciones. Y yo estoy dispuesto a darlo. Tengo alguna ilustración. Sería muy corte si no lo tuviera. Después de haberme pasado entre libros. 70 años de mi vida. Tengo alguna capacidad de expresión. Tengo algún conocimiento de la política. De la historia. De lo que está ocurriendo en el mundo. Lo pongo todo eso al servicio de la primera sola. No soy más. No soy más. Necesito sentir el respaldo. Necesito sentir el apoyo. Necesito saber que ese programa, La Hora de la Verdad, es un programa con asociados. Con gente que se sienta duele del programa. Irresponsable de lo demás. Aquí lo tienen. Ya está. Está produciendo resultados. No cabe duda ninguna. De otra manera no me quisieron matar. Eso es obvio. Eso es obvio. Aquí en masa. Que otro periodista tiene un amenazado de muerte. No vale la pena. Todos están en flexos y de rodillas. Ese monstruo que no es Gustavo Pérez. Es el monstruo del dinero. Poderoso caballero es don dinero. ¿Quién lo decía? Tal vez Samuelson. Bueno. Además de mis defectos de abogado. Soy economista. Entonces se me confunden. Ya lo sabemos con vosotros. Yo tengo carácter. Yo. Samuelson. Poderoso caballero. Es don dinero. Ustedes. Queridos amigos. Están aquí. Hace unos segundos años. Ustedes han tenido éxito en los Estados Unidos. Ustedes son triunfadores. Es su propia causa. Es su causa personal. Pero en el fondo del corazón. Llevan a Colombia. Y llevamos a Colombia. Aunque no nos pare. No importa. Tenemos que defenderla. Y la vamos a defender. Así es. Así es. ¡Viva el doctor Rondoño! Mañana. En mi despedida. Y la despedida será triste. ¿Quién decía? Dicen que no son tristes las despedidas. Dile a quien te lo diga. Dile a quien te lo diga. Que se lo escribió. Me va a dar tristeza. Dejar 19 años. Y medio de mi vida. Para los de mí. Voy a estar con el presidente. Álvaro Julián Vélez al aire. Amigo. Compañero de luchas. Porque han estado de acuerdo. En muchas cosas. Y en desacuerdo. Con algunas que se las he dicho. Por su parte. Comité la equivocación. Inmensa. Espero no molestar a nadie. De poner en la presidencia. Juan Manuel Santos. Después repitió. Impulso de la presidencia. El señor Iván Duque. ¡Ven! Pero es un hombre inmenso. Álvaro Julián le devolvió la paz a Colombia. Le devolvió el sentido de pertenencia. Le devolvió el impulso de progreso. Y el impulso de desarrollo. Que en Colombia tuvo. A partir de la presidencia de Álvaro Julián Vélez. Un hombre inmenso. A quien tiene en control de la marina. Así es. A mí. Me amenazan de muerte. Y eso es poca cosa. A él lo amenazan de cárcel. Y eso sí es. Siempre. Siempre. Presidente Uribe ha tenido que perder parte de su identidad. Ha tenido que hacer procesiones. Uno a veces dice. Pero Uribe. ¿Cómo está diciendo eso? Y hace. Es un hombre amenazado. Que lo tienen amenazado de cárcel. Y es lo mejor. Que a un hombre amenazado. Y le puede pasar. Y ahí lo metan. En una cabeza. Ya estuvo en ellos. Ya estuvo en ellos. Y puede volver. Entendámoslo bien. Entendámoslo bien. Pero. Ahí está el que hubiera podido ser un género. No lo está haciendo. En el Congreso de la República. Ya no se oye la voz del presidente. Ya no lo vive. Y como que no se nos sentó. Con la cámaras paradas del Congreso. Y no nos dimos cuenta. Ahora tenemos unas personas extraordinarias. Curiosamente. La mayoría. O casi todas mujeres. Mierda de las mujeres. Entonces están mal a la violencia. Entonces están mal a la violencia. Entonces están mal a la violencia. Entonces. Ahora hay unas mujeres extraordinarias. Están viniendo con la batalla. En los barones. Están viniendo con la batalla. En los barones. Es la verdad. Es la verdad. Están amenazadas. Claro que están amenazadas. ¿Qué va a pasar en Colombia? Ya no sabemos qué va a pasar. La lista de muertos. La lista de las masacres. La lista de las aéreas. Es peor de lo que requieran. En el sentido. Mucho peor. Mucho peor. Estamos allá. Y le podemos seguir. Como dicen ustedes. O tomar el feeling. A la situación del país. Sabemos qué pasa camino. De la océan masiva. Y qué pasa camino. Del Atlántico. Por cierta luz. Y qué pasa camino. De Venezuela. Y camino del Ecuador. Y camino del Brasil. Colombia se está moviendo. Pedazos. Pedazos. Allá no va a quedar. Nadie. Nada. Y no va a quedar. Espacio para nadie. Si no reaccionamos. Si no nos defendemos. Dentro de un año. Tendremos. Dentro de un año. Tendremos. Elecciones. Para autoridades regionales. Poderios. Alcaldes. Diputados. Concejales. ¿Quién va a ganar esas elecciones? Que ellos se lo dicen. Tampoco que su empresa sabe. Que ellos. La cocaína. Se va a tolerar. De los municipios. Que se va a consultar. El círculo. De nuestra tragedia. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Una en mil veces. A través del presidente. Si es que me resulta. Ese programa loco. Que se me ocurrió. Bueno. Ya me sacaron del aire. Lo digo. Con todo el respeto. Y con toda la consideración. Que cada uno tiene su miedo. Es decir. Solamente RCN. Creyó. Que sacándome. Iba a hacer con ello. Un menos incisivo. De lo que están haciendo. Entonces. Que no me pongan el respeto. De las guerrillas azucaradas. Que tal vez no me sigan invadiendo. Las tierras del sur del valle del Cauca. Desde el norte del Cauca. Tal vez. Tal vez. Pero. No lo creo. No lo creo. El que se arrodilla. Para pedir perdón. La lleva. Y el monro. Sobre todo. Si no ha. Cometido. El pecado. Por el pecado. Pero son. Eso no importa. Eso es tan crucial. Lo cierto. Es que. RCN. No es la luchadora de estar patadas. Lo cierto. Es que los grandes empresarios. Están dando su brazo a torcer. Se quedan calladitos en la boca. Miren que todavía. No nos han confiscado. No nos han expropiado. Todavía podemos tener un negocio. Uno de rodillas no va. A su mamá. Y en los cielos. Los empresarios. Están siendo. En los pedazos. La gerente de la federación de capitales. Los patados. ¿Dónde está la reacción de los cafeteros amigos? ¿Dónde? ¿Quién protestó? El mejor gerente que ha tenido la federación en su estado. El gerente. Que ha dejado de ser. Y está. Esta es la hora. En que todavía los cafeteros no saben a quién nombrar. Gerente de la federación. El de los ganaderos. Está representando a Petro. En sus conversaciones de paz con el ELN. Ninguno. El de los ganaderos. El de los ganaderos.